Gerencia de Paisuri Dorado, lo que significa y los cambios y las opciones que tiene esta segunda versión masculina de la Copa Valle Oro Puro. Bueno, una vez más, nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, demostrando ese compromiso que tiene con todos los vallecaucanos, esta vez en la segunda versión de la Copa de Fútbol Masculina, Fútbol 11 en Santiago de Cali, Valle Oro Puro. Tendremos 24 equipos a comparación de la primera versión, ampliamos para que pudiéramos tener más personas beneficiándose. Y recuerden que estamos hablando de población de 24 a 59 años, eso nos permite que tengan ese espacio de esparcimiento, de compartir en familia el fin de semana de los picaditos, como antes se decía. Tenemos la oportunidad esta vez de contar con alrededor de 400 hombres que van a estar participando de este torneo y pues obviamente nos lleva a que sigamos nosotros fortaleciendo esa actividad física para que sea no solo bienestar físico, sino también mental. Doctora Faisuri, ¿ya se habla de fechas para iniciar el torneo y qué canchas se van a utilizar de Santiago de Cali? Estaremos realizando congresillo técnico el viernes, ahí se darán todas las fechas, estaremos convocando a cada uno de los representantes de los 24 equipos, esta vez van a tener cada uno, aparte del nombre, van a tener un valor, el cual van a representar siempre en cada uno de los partidos y estaremos nosotros en algunas canchas de aquí de Santiago de Cali, te menciono algunas, 12 de octubre estará la Ceibas, Fenalco Kennedy, Ciudadela Confandi, entre otras que nos permiten a nosotros disfrutar de un espacio en familia y pues obviamente aprovechar los escenarios deportivos que tiene Santiago de Cali. ¿Cuántos ciudadanos se impactan con esta Copa en la segunda versión, doctora? Con los 24 equipos estamos hablando de alrededor de 400 personas que estarán beneficiándose en los partidos, pero que además estarán compartiendo en familia, es decir, que estamos hablando de impactar alrededor de unas 1.200 personas que estarán acompañando los partidos cada fin de semana. ¿Qué es la importancia de llevar justamente este tipo de camponatos a los barrios, a esos sectores vulnerables? Seguir compartiendo y fortaleciendo los lazos de amistad, recordemos que el fútbol siempre va a ser unión, siempre va a ser fraternidad, pero además lo que siempre hemos querido nosotros sí es paz, una buena convivencia, que podamos a partir del fútbol demostrarlo y que más que en una población bastante amplia, que ha sido la que tradicionalmente sale los fines de semana o las noches en semana a jugar un partido de fútbol, estos espacios son para ellos. Muy amable, la doctora Faisuri, en logros para contar. ¡Suscríbete al canal!